Muy buenas gente, estamos con los Klaxis aquí, vamos a acabar primero esta, antes de volver a Kunlae, tal vez hagamos luego estepas de Tung-Gun, pero vamos a ir saltando a los Klaxis de su hibernación y vamos a ir, bueno, contando un grupito majo. Entonces, pues vamos a conectar rápidamente las misiones, así logramos conseguir unos bonitos logros. A ver, esta habría sido buena ahora, la verdad, para farmear Rares. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tendría que permitir hacer más razas y poner unas razas que vayan solas, que no estén en ninguna. Bueno, y luego para la historia sería una, un compañerde por el, Dios que sé, te inventas cualquier cosa. Dejas elegir simpatía por unas para ver, hostia, dos hielos. Mammo mía, mammo mía. Sí, hostia, hostia, dos hielos. Increíbles, eh. Tengo que ha tripado, ahorita, te ha tripado. Habrá que hacer todas las mazmorras para... Pero primero quiero acabarme la historia, no tengo que. Hombre, a ver, si quiero acabarme hacer eso pronto antes, para luego tener libertad de hacer lo que me dé la gana. Pero... Disfrutar ahora, que luego ya no soy igual. Ahora... No suelo jugar con otros personajes, pero ahí estoy jugando con amigos, con ustedes. Claro, ellos no han podido jugar tanto como yo. Haciendo una barbaridad la capa. Tengo 6 veces más vida que ellos. 6 veces más. Ellos andan por 2.000 de vida. Yo siento que mil o así. Y... Y... Y además... Lo que ellos tardan sus 2.000, que ha subido 4... Se nota, se nota. Que ya los hielos caen de una forma increíble. Así que bueno. Luego yo creo que va. Lo decía. Al principio creo que va a ser bastante bien para... Debería. Porque con lo checao que vas, pues quieras o no... Se te hace muy sencillo. Así que tal vez sea hora de subir a mi... A un gnomo. Así que la llanta que nunca he subido, ¿no? Pues no he subido la llanta. Ah, bueno. Los mecanomos, cultiranos... Todos estos no suelen. Pero es que no me da la vida. ¿Por qué no me da la vida? No, porque no quiero. No me he subido la estatua de mis... No me ha cambiado la estatua de mí, chau! Esto me se ha quedado mirándome, como tonto. Pues sacamos a otro más de su metálogo, Corven, el mítico Corven, este es el que tenía el ataque tan bueno, no se, hijo, hijo, que haces, que haces, que haces, tú sabes que me duele, que me piquéis ahí. ¿Cuál va a ir bonito? Estaba en la madperra, sí. Estaba en la madperra, sí. ¿Cuál va a ir bonito? Yo creo que no, pero a ver si me estoy equivocando. No, pero no sé si es un braño, pero si es una bruta de sentido. No, 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 no. ¡Hala! Vamos, voy a la samba. ¡Chuu! ¡Coderinos! Vale, tanto los ambares para mí. ¡Joder! ¡Jodio! No veo a dónde arrojar. ¡Está demasiado lejos! Bueno, parece que no me ahogo, así que... No me va a encajar demasiado. Bueno, vamos a dejar ambares. Esto es muy sencilla. Bastante zonillas para hacer bien. ¡Toma, toma ambar! ¡Toma ambar! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Pero las termino! Si ambar grande no te sirve... O sea, los chiquitines sí y el gigante no. Vaya tío. Vaya tío. ¡Está demasiado lejos! ¡Hostia! Hay que darle de comer al tío, hay que no... Lo recoge si no lo come él. Hay que darle... Hay que darle de comer al tío. ¡Vaya tío! Hay que darle de comer al tío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necesito acercarme! ¡Ya era un golpe! ¿El ámbar viviente? ¿Por qué? No me lo he cogido. No me lo he cogido. Claro, la gente está usando las hechizas con la camisa. No sé ni que se nota muchísimo. Ojo, la pena que no estuviera el rare este de aquí, eh. Si te montas al Draco igual... ¡Vamos pues! Aquí tengo más misiones. Aquí hay bastantes cosillas, eh. Aquí. Todo resuelve el examinado que cae. ¡Hisek! En asedio de Orgrimmar puede ser. En asedio de Orgrimmar puede ser. Techados de los plexis. ¡Sker! ¡Hisek! ¡Hisek! ¡Ah! ¿Ves? ¡Corre! ¡Ya sabía yo! ¡Ya sabía yo! ¡Que en algún sitio estaban! ¡Hisek! 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 Oye, Nami se te están poniendo unas plumitas súper súper chulas, eh. ¡Hisek! 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 Bueno, vienen más pesados, vamos a caer atrás. De acuerdo, o sea, has estado solo mucho tiempo, pero quedas muy lento. Ahora vendrá uno raro, un edito... Marciarca muere de frío. No hay cruz, no hay cruz. No hay cruz. No hay cruz. ¿Qué es esto? Vale, pues ahí va Corben el perfecto. Pues ahí está. Vamos a dejarlo aquí para quedarnos ahí con la historia de Corben. Ahora iremos a por Gisek. Aquí estará otro más. Iremos desbloqueándonos así poco a poco. Así que nada, nos vemos. Adiós. Gracias por ver el video.